Bienvenidos a Chararra Pura Vida, un lugar verde tecnológico, paseos a caballo. También tenemos lagos, un lago donde pueden ir en bote y también tenemos plays, dos piscinas para niños y adultos. También tenemos edecanas que los pueden cuidar a ellos, también tenemos canchas de fútbol 7, vamos a verlas. Hay inflables, tenemos el pulpo, es magnífico, tenemos en el pulpo hay muchas cosas, en toboganes, hay varias cosas en el pulpo. Se alquila en bicicletas en Chararra Pura Vida, pueden andar en bicicletas en cualquier lugar. Podemos jugar baloncesto en las canchas de baloncesto. Hay muchas cosas porque ustedes pueden jugar aquí, también podrían correr y también hay motocross y bicicross aquí en Chararra Pura Vida. En Chararra Pura Vida hay muchos ranchos y pueden venir las familias a hacer carne asada. También hay un lago pero está lleno de lirios, pero cuando no tiene lirios, cuando está despejado, ven, en este momento está muy lleno de lirios, pero ya cuando está despejadito ya podemos hacer actividades acuáticas. Tenemos dos piscinas, de adultos y de niños. Esta es la piscina de adultos. Todos los días está abierto, menos los lunes, por la remodelación y mantenimiento. Gracias. 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 Gracias.